Hermosos vestidos 2021-2022. Muy bellos colores, bellos estampados, vestidos con bastante vuelo, vestidos con suficiente tela. Para las personas que les encanta este estilo de ropa, muy bonitos, muy elegantes y a la vez son vestidos sencillos. No traen mucho adorno, mucho encaje. Son ideal para diferentes actividades. Les cuento hermosas que estos vestidos son mis preferidos. Algunos los que están flojitos para estar en casa. Muy lindos y si nosotros los transformamos usando tacones o usando plataformas se ven muy hermosos. Espero que te guste este video de vestidos sencillos, pero a la vez elegante, hermosas, pero que lo disfrutes es para ti este video para que puedas sacarle el máximo provecho a este año 2022. Hermosas saludos y bendiciones y gracias siempre por estar acá por este espacio. Nos vemos en otro video. Las invito a que se suscriban a este espacio, ya que este espacio es totalmente gratis y es totalmente para usted. Simplemente compartan, denle like si te gustó este video y sigues viendo más videos como este, ya que el video consta con varios videos que todos traen algo importante para cada mujer. Mujer 2022. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.